Salta la bomba en la Casa Real Española. Lo que os traigo dice mucho, mucho, mucho de cómo está ahora la cosa. Leticia, Felipe, esto tiene muy mala pinta, te lo cuento, lo vemos. Ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches ya prácticamente, ya a la hora que, pero vamos, la verdad es que anochece ya cada vez más tarde, ¿eh? Ya estamos llegando a ese momento de ese cambio de hora, esa primavera ya mismo, lo que pasa que es verdad que no hemos tenido invierno aquí en España, pero bueno, cuidado con lo que está pasando en la Casa Real Española, cuidado con lo que ha pasado con varios medios de comunicación españoles. Esto tiene un significado muy, muy claro y os acordáis hace dos semanas la portada de la revista Ola, el rey solo en Vaqueira, portada de la revista Ola diciendo que estaba con amigos, que no estaba con Leticia, una cosa súper extraña, porque es verdad que la revista Ola nunca se ha querido meter ahí, si Ola publicó esa portada. Es porque algo, algo pasa ahí, pero cuidado con lo que ha pasado hoy. Los titulares son, pero muy, muy, muy gordos y muy reveladores. Vamos a entrar de lleno, lo voy a contar, porque aunque no sea oficial, cuando leáis, cuando escuchéis lo que yo os voy a leer, vais a tenerlo más claro que nunca. Por lo menos yo lo tengo súper claro. Antes de nada, os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte, te puedes suscribir, seguidamente le das un buen like para reconocer mi trabajo, para posicionar este vídeo y después que vas a tardar nada, un segundo, le das a la pestañita donde hay una campanita y ahí activas todas las notificaciones. De esa manera, la plataforma de YouTube te va a avisar cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno. En esta información, cuidado, porque es una información que tenemos que estar muy atentos. Revista, por ejemplo, revista lectura. Son varias, ¿eh? Pero vamos primero con la revista lecturas. Titular. Vamos a recordar, antes de nada, que la prensa española, las revistas de aquí de España, que tratan temas de sociedad, temas de cotilleo, temas de la prensa rosa, no han escrito ni una sola línea del tema de Jaime del Burgo. Del tema de la separación, no separación, no han escrito nada. Y de buenas a primeras pasa esto, cuidado, ¿eh? El rey Felipe cada vez más lejos de Leticia. El círculo íntimo con el que hace planes sin la reina. El rey Felipe disfruta de planes sin la reina Leticia con su círculo de amigos más íntimos, siempre que su agenda de compromisos así lo permite. Descubrimos quién son y a lo que se dedican. Cuidado este titular, el rey Felipe cada vez más lejos de Leticia, ¿no? Revista lecturas. Vámonos a la revista Semana. Esto es la hora. De hoy. Del día 5 de marzo que es hoy. Leticia y Felipe, las significativas ausencias de la reina en determinados actos. Sus majestades acuden a ciertos actos en solitario, lo que genera curiosidad. El último, el funeral de Fernando Gómez Acebo, su primo. La prensa española, y esto es un momento para estar tranquilo. No es una información que haya que montar un escándalo. Sí, es un momento de reflexión. Yo lo digo ya por mi experiencia en este mundo del corazón. Hace dos semanas, la revista Ola nos sorprendió con la portada del príncipe solo esquiando. Una fotografía que habían salido ya en todos los sitios, que ya todo el mundo la había visto. Pero la revista Ola lo llevó a su portada. El príncipe solo en Vaqueira Veré. Con su grupo de amigos. Ya una portada que yo en aquel momento ya dije que cuidado con esa portada. Que iba a marcar un antes y un después. La revista Ola no publica esa portada porque ellos quieren. A ver, es porque ellos quieren y porque tienen la autorización. O alguien, algún, de algún, de alguna entidad, de algo que le ha dicho tira por ahí. Haz esta portada. Quiero esta portada. Eso pasó hace dos semanas. Y hoy, día 5 de marzo, nos sorprende estas dos revistas, que no son Ola ya, también con estos titulares. Estos titulares, os lo puedo garantizar, que no es ninguna casualidad. Os lo puedo garantizar, de verdad. Nadie se pone de acuerdo, ni menos dos páginas web, de dos revistas de aquí de España, para publicar diferentes titulares, pero quiere decir lo mismo. Leticia y Felipe, las significativas ausencias de la reina en determinados actos. Y el otro titular, que es demoledor, el rey Felipe, cada vez más lejos de Leticia. Esto tiene toda la pinta, y yo voy a dar mi opinión. No quiero que lo cojáis como información, solamente como opinión. Esto es un momento de opinión de Diego Arrabal. Bueno, tiene toda la pinta, y eso lo viví yo en primera persona, hace ya muchísimos años. Cuando el rey Felipe era príncipe, y estaba saliendo, tenía su amiga especial, tenía su novia, en Oslo, en Noruega. Era Eva Sanum. Yo me tiré muchísimos meses allí, trabajando, con varios compañeros. Y es verdad, que de no publicarse nada, ningún medio de comunicación quería nada. Nadie, de buenas a primeras, de la noche a la mañana. Hola empezó a publicarlo todo. Y a raíz de ahí ya empezaron todos los medios de comunicación a publicar. Pero le dieron como el visto bueno. Ahora puedes publicar. Porque lo que quería era que la sociedad española ya, oye, llegara un momento ya que viéramos a Eva Sanum como la pareja real de un príncipe, de nuestro príncipe Felipe. Ese momento pasó, y a partir de ese momento ya empezaron todos los medios de comunicación, ya hablar de noviazgo, de no noviazgo, hasta que pasó lo que pasó, y al final tuvo que romper. Con esto me recuerda, que a lo mejor puedo estar yo equivocado, yo no digo que yo tenga la razón, ni muchísimo menos. Pero me recuerda muy mucho a esos momentos. Pero de otra manera. La ruptura y la soledad de Felipe, nuestro rey. Si la reina Leticia, la reina Leticia cada vez más lejos de Felipe, la soledad de Felipe, cada vez nos están, es que no sé cómo lo puedo para que lo entendáis, yo creo que me estáis entendiendo bien, cada vez lo están explicando y lo están dando a entender todos estos medios de comunicación. O quiero recordar, medios de comunicación que no han publicado ni una sola palabra del tema de Jaime del Burgo. Son medios de comunicación que todo lo que publican de la Casa Real, lo ven con lupa. Y si esto no tiene una autorización de Casa Real, no lo publican. Eso os lo puedo garantizar. Por eso os digo que esto tiene mala pinta, tiene mala pinta, la verdad. A ver, mala pinta, que no pasa nada, que un matrimonio se rompe y no pasa nada, no será ni el primero ni el último. Pero esto tiene toda la pinta, y de verdad os lo digo, que desde esta portada de Ola, hasta todos esos rumores que salieron hace cuestión de dos meses para acá, y ahora estas dos publicaciones también, con estos dos titulares, coinciden el mismo día. Esto tiene pinta, tiene pinta, que yo creo que nos están dando a entender ya que aquí puede haber una separación. No sé qué pensáis, pero sí quiero que me lo dejéis aquí abajo en la caja de comentarios, y nosotros, como siempre, seguiremos informando. Muy buenas noches, adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.